¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a otro Tips de Salud en este su espectacular programa Transforma tu Ser que se transmite todos los miércoles a las 2 de la tarde por este su canal TV Norte. Como siempre he venido trayéndoles algunos consejos de salud en lo que atañe a la medicina alternativa o la medicina preventiva que son algunos remedios caseros que los podemos preparar de una manera muy sencilla y que contribuyen mucho a prevenir o a curar algunas de las enfermedades que nosotros nos aquejan. Esto por llevar algunos malos hábitos alimenticios o por una mala cultura de lo que tiene que ver con la salud y hoy les quiero traer un remedio muy sencillo y es acerca de cómo desintoxicar o cómo limpiar el hígado graso. Debido a toda esta grasa que acumula el hígado que ya sabemos que es un filtro que nos filtra muchas de las toxinas que nos pueden llegar a afectar, debido al exceso de grasa pues el hígado va acumulando allí todas estas toxinas y si no lo limpiamos, si no le hacemos una desintoxicación adecuada siquiera una vez en el año, entonces podemos tener muchos problemas en lo que a la salud refiere. Bueno para ello les traigo hoy un remedio casero muy sencillo, hay muchas alternativas y muchas opciones para desintoxicar el hígado y les quiero traer dos de ellas. Para una de ellas lo que vamos a utilizar es el limón, que es un poderoso antioxidante y descongestionante también de nuestro sistema digestivo y el agua. Lo que vamos a hacer, la persona que quiera desintoxicar o limpiar su hígado graso, lo que va a hacer es que todos los días en la mañana, siquiera por unos 21 días va a tomar agua tibia y un limón. Es algo muy sencillo, lo que vamos a hacer es en un vasito de agua tibia vamos a agregarle un limón, en ayunas lo vamos a tomar, por 21 días esto le va a ayudar a quemar grasa en su hígado y también en su abdomen y le va a limpiar lo que es el sistema digestivo. Otra opción sería también lo que es la remolacha, coge una remolacha de ese tamaño o un poco más grande, la pela, la pica y la echa en la licuadora con un poco de agua y limón, también se puede hacer por 21 días esta toma para que usted desintoxique a su hígado graso. Ya sabemos que el exceso de grasa pues afecta al hígado y nos produce lo que es la distensión abdominal, indigestión ácida, la llenura, cólicos, estreñimiento, diarreas, color amarillento en los ojos y en la piel, estos son algunos síntomas de que tenemos un mal funcionamiento en el hígado. Para esto entonces limpiando el hígado pues vamos a tener entonces con el limón que es un poderoso antioxidante, la acidez del limón pues va a despertar como el sistema digestivo promoviendo un hígado más sano y un metabolismo más activo. Entonces este es el secreto de lo que es el limón y el agua en ayunas en la mañana. Espero que ustedes pongan en práctica este consejo que les estoy dando hoy aquí en este su espectacular programa Transforma tu Ser. Recuerden, el limón y el agua tibia en la mañana. Bueno, hasta el próximo tip de salud. Espero que lo pongan en práctica. Un abrazo para todos ustedes y que sigan poniendo en práctica todos estos consejos en este su espectacular programa. Hasta el próximo video.